Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monkey King, el héroe ha vuelto, estamos en la última fase, llega el momento de enfrentarnos creo al último boss y bueno, vamos a ello, a ver si conseguimos hacerlo. ¡Se están llevando a los niños! ¡Nuestro trabajo se está complicando! ¡Lo tengo! ¡Vale! ¡Ven aquí! Primero, tú, macaco, vas a ponerte delante de Hundun. ¿Qué? Necesitamos que los distraigas a todos, básicamente eres el cebo. Y ahora, Liwer. Sí. Mientras el macaco reparte leña, iremos a salvar a los niños. Así habla un verdadero general. ¿De acuerdo? Vale, en marcha. Pues venga, vamos a ello. ¡Espera! Bien, aliento de zardo, ¿qué hay del plan? Eh, ¿te refieres a esto? Aún no. ¿Qué? ¡Dámela ya! Vale, vamos a por Hundun. Bueno, pues aquí que vamos. Eh, ¿por arriba o por abajo o por dónde? No tengo ni idea. Vale, por ahí no. ¡Macaco! ¡Por ahí no! ¡Vale! ¡Vale! ¡Pobrecito el monito perdido! ¡A por...! ¡Espera! ¡Se ha mosqueado, eh! ¡Se ha mosqueado! ¡Va por él! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué liada! ¡A tope! ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Va, astocito! Vamos a intentar irnos a un lado Eso es, para que no nos pillen todos en medio Bueno, 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 bueno A ver qué va a pasar aquí, eh Este se ha quedado aquí Lo has puesto Vale, pues a por él Toma Toma no, toma tú Bueno, no paran de salir ¿Qué pasa aquí? Tengo que en algún momento parará Dale con el toma Venga, vete para acá Que con un golpe Ahora Os vais todos a... Ahí Qué oportuno, eh Qué oportuno, eh él ha salido pero bueno, ¿cuántos de estos voy a tener que matar? el bastón tiene esa pegada, que te puedes pegar fácilmente fuera de aquí vale, parece que ya se ha cansado de enviarme un birro los niños eh, ¿qué haces? estoy bien ¿qué? 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 ¿qué crees que sois? ¿cómo os atrevéis? uy, ya se ha cabreado ah 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 Porfín, me toca. ¡Ahhh! 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 ¿Cómo es posible? ¿Por, por, la, mística? ¡Ahhh! 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 ¿Por qué? ¡Ahhh! 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 Bueno, pues sí, seremos unos necios, pero... ¡Hemos venido a darte amor! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Yay! ¡Ya! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Uff! ¡Menos mal que no me la tomé! ¿Qué crees? ¿Qué pasa? ¡Oh, oh! Vale, cuidado Cuidado, ¿eh? ¡Asqueroso! Me ha llamado asqueroso Tío, me ha llamado asqueroso Tú sí que eres un asqueroso Y un cochino No está mal, supongo Encima va de chulito ¡Está cargando un ataque! ¡Vetelo, rápido! Eso es todo ¡Ven aquí! ¡Sí, mío! Vale, ¿cómo te puedo subir ahí arriba? Perdón Lo intentaré, ¿eh? ¡Mira! ¡Está allí arriba! ¿Dónde? ¡No lo veo! ¡Corre! ¡No te metas en el gas! ¡Cuidado! ¡La energía de un dune aún está en el suelo! ¿A qué está aquí? ¡Vamos! ¡Es tu oportunidad! ¡A por él! Vale, vamos a coger Esto de aquí Eso es Y vamos a intentar acertarle A ver, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo salgo de aquí? Vale Vale, ya bajo Espérate que vuelve a subir el jodido de él ¡Ah, no! ¡Hago esto! ¡Quítate de en medio! ¡Eso es demasiado fuerte para desviarlo! Me he ido para arriba, ¿qué no? Para arriba, ¿no? Para abajo ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres seguirme? ¡Baja de aquí, hombre! ¿Crees que puedes huir de mí? No, no lo pretendo ¿Para qué? ¡Muy lento! ¡Baja aquí! ¡Ven a por mí! ¡No, hombre! Que haya mao Bicharraco de esos Y me vuelve a llamar asqueroso ¡Tú sí que eres un asqueroso! ¡Oh, oh, oh! Te hemos quitado los gorros Se han mosqueado más aún Pues nada, eso para ti Vale, yo le sigo pegando Por lo mío, ¿eh? ¿Cómo, cómo? ¿Explícame cómo puedo desviar eso? Cualquier otra idea No sé cómo, la verdad Mira, ha matado a Sasser A su propio esbirro Lo ha matado Vale Eh... Elixir fuerte Ahí Claro que sí, hombre Papá es rico Que se suele decir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Cuidadito, ¿eh? Que me mola pegarte patadas Es lo que pasa Te has despeinado, ¿no? Pues ahí te va eso Ok, vamos a cargar un poquito de medicina Media Por ejemplo ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¿Pero esto qué es, coleguita? No, no es todo Pero... ¡Aqueroso tú! Otra vez me ha pegado Pero bueno Vale, es que aquí Esto no nos sirve Quítate ya, hombre A ver, nos está pegando por tontos, ¿eh? Ahora, ahora sí ¡Aqueroso tú! Te lo vuelvo a decir otra vez ¡Míralo! ¡Asqueroso! ¡Muy cochino! ¡Hala! Pues no me ha dicho asqueroso el tío Tú sí que eres asqueroso ¡Ven para acá! ¡Ven aquí, simio! ¡Ven aquí, simio! A ver si le crees que me insultas llamándome simio No me insultas para nada ¡Sí, simio! ¡A mucha honra! Estoy justo encima de ti ¿Has olvidado cómo trepar? Hablas así muy blandito Ven aquí, ven aquí, ven Ven, ven, ven hermoso No Voy a intentar evitarlo Si puedo Abajo, supongo Espero Vamos, vamos Por aquí Voy al suelo contigo Ay, qué blandito habla ¿Dónde estás? Quizá me rebaje a tu nivel Ven aquí, ven, hombre Vale, le he pegado Habla de que haga el ataque ¿Quién? ¿Has habido volando? No Tu... Un simple mono Bye, bye Bye, bye Bye, bye ¡Ven aquí! ¡Va! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Vete! ¡No! ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Eh, gusano estúpido! ¡Estoy aquí! ¡Venga! ¡Vo! ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Liwer! ¡Gracias! Bueno pobrecito chaval, parece ser que la ha apalmado. Ya ves a ver mi mal, pero... parece que sí. ¡Gracias! 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 Puedo desatar mi ira. Toma eso, bichos asquerosos. Me ha pegado un bocado. Me ha pegado un bocado. Me ha pegado un bocado otra vez. Me ha pegado un bocado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Macaco! ¡Vaya! ¡Dasheng! ¿Dónde está Liguer? ¡Gracias! Llevémoslo a su casa. ¡Dasheng! ¡Dasheng! ¡No! ¡Llevémoslo a su casa. ¡Dasheng! Gracias. 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 Chang'an. ¿Chang'an? ¡Desen! ¡Undun! ¿Qué pasa con él? Lo derrotamos fácilmente. ¿Qué pasó con los niños y su Beiji? Entonces, ¿por qué sigue ahí tu brazalete? Eh, no te preocupes. Vale. Si tú lo dices... ¡Desen! ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no te centras en mi entrenamiento? Necesito saber más sobre el mundo. No lo sé. Estuve enterrado durante 500 años. Quizás... Cene con mis hermanos en el monte Huahuo. Oh, entiendo. Eso está muy lejos. Dashen, si me meto en líos, ¿volverás a salvarme? Si me apetece, seguro. ¿Qué pasa con ella? ¡Dalman! ¡Dalman! Yo sé que volveremos a vernos. Bueno, chicos, pues hasta aquí llegó el juego. Hemos visto el final, el final ultimísimo. Espero que os haya encantado esta aventura, tanto como lo ha hecho, como me ha gustado a mí. Se me traba la lengua y, bueno, como digo, espero que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis que podéis ayudarme siempre viendo mis vídeos, siguiéndome o compartiendo el contenido en las redes sociales. Y nada, que nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Hasta luego.